Pues como que ando medio inspirada eh Ya ven que termine el otro Aquí está el horario La hora, que horas dice ahí que son Uy Se apagó esta cosa Es del otro lado 3 con 48, 3 de la mañana con 48 minutos Ok El video anterior de Anabar De Maribel a Anabarbara Dije que me tardé 25 pero realmente me tardé Como 4 minutos hablando por ahí Por eso se fue un poquito más Pero ahora voy a tratar de Tardarme menos Vamos a darle para el maquillaje De Anabarbara a Maribel Guardia, supongamos que Es el menúmerito de Anabarbara Y ahora me toca hacer de Maribel Guardia Ya va un minuto Se acuerdan que de este lado me tapé mucho con mucho maquillaje Bueno ya no voy a A volver a A darle maquillaje Y polvo Maquillaje y polvo Porque este ya quedaría Muy, muy La plastota Digamos a todo lo que da En este caso Pues voy a A descubrirme Esta parte de aquí Y de este lado Le voy a hacer Como le hice en el otro Me lo voy a tapar Con puro maquillaje Para que vean Como se hace Ok Me quito el lunar de Anabarbara Me quito el otro lunar Y la nariz Que era la de la señora Anabarbara También me la voy a borrar Me quito el labial rojo Que ya no lo voy a ocupar Y me quito nada más De aquí para abajo Esto es lo que me voy a quitar Ok, me voy a quitar esta peluca Uy Esto lo creo que haría Que me vieran Como que ya me conocen Que no tengo pelo ahí Pero pues total Ay Hay un gallego en la luna Ok Vamos a A darle con esto Ajá Bueno Como que ya me conocen Quiero Como aparentar Que no me preocupa Pero pues ya saben Que si me preocupa Que me vean así Pero pues ni modo Ajá Total Ok Me voy a poner de aquí para acá Y voy a poner maquillaje aquí Y como les dije Me voy a tapar La ceja de este lado Como las personas Que se tapan Ahora si que digamos Pues las personas Que andan de niño En el día Que se maquillan Nada más el show Se tienen que tapar Su ceja bien 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 Y de un numerito al otro Pues se tienen que borrar De esta manera Así como Maquillaje polvo Maquillaje polvo Maquillaje polvo Ok Vamos a darle Para que vean Que soy Como se dice Pareja Porque si no Nada más Me quito todo Así como de este lado Me la hago así Con el La esponjita esta Y ya termine Bien fácil Pero me gusta Pensar en Todas las personas Ok Como en esta parte De aquí Nada más voy a borrar Y de hecho Miren Estoy borrando Ya con la forma Que le voy a dar Al ruborcito Ya me estoy borrando De ahí para abajo Ok Borro la nariz Ahora nos vamos Otra vez Para la parte de arriba Le damos la segundita A esta Que está tatuada Y le vamos a dar La segundita A la que ya está Ahí oscura Que era la de Ana Bárbara Que ahora se va a convertir En Mari Bell Guardia Ok Voy a darle con la brochita Nada más en la parte de abajo Sin tocar Sin tocar La parte que ya tiene El maquillaje Ok Le pongo un poquito más Con puros golpecitos Bien Padre Ok A ver si le vuelvo a poner Polvito De los dos lados Pues se puede decir Que haya quedado tapada Ok Ok Y ahora La sombrita Esta también Me la voy a quitar Nada más Lo café y lo negro Porque ahora va a ir Más para arriba Quito esto De los dos lados Y aquí Si voy a tener que quitarme Negro De adentro de los ojos Porque para Mari Bell Guardia Acupo que el ojo Se vea más grande Abierto De modo que digan Que no van a poder Hacer esto Porque aquí se ve Más chiquito Más cerradito Para Ana Bárbara Y aquí ya para Mari Bell Tengo que estar Con el ojo Más abierto Ok Entonces me voy a quitar Es muy fácil Para Ana Bárbara Porque no vas a meterle Más negro dentro del ojo Pero como ya traía Ya no hubo necesidad Pero para Mari Bell Guardia Me lo tengo que quitarse Ok Entonces dijimos Que andamos corriendo Porque uy Ya está la otra artista En el escenario Y ahorita ya va En su segunda canción Tenemos que Darle bien rápido Bien rápido De una naricita Tantito así Esto es real Cuando ya Está la otra persona Ya sabemos Ya sabemos Que tenemos Tres canciones De la primera artista Tres canciones De la otra artista Si alguien va a hacer Conducción así De ay buenas noches Como están Pues que padre Verdad Pero cuando nadie Hace eso Esto nada más Lo hago para Guiarme A donde va a estar La ceja Aquí le saco La curvita Bien padre Para acá La curvita Para acá Porque ya Tienes un nariz Más anchita Aquí le damos Por eso me borré Los ganabalos De más abajo Porque aquí Llevamos Más arriba Vaya Hace las cejas Negras Y lo vamos a hacer De por aquí Así Y es gruesa Pero es caída La ceja Y lo mismo que les digo Prefiero darle Muchas talladas De poco a poquito Que una talladita Nada más a todo Y luego me vaya a quedar Mal Sueca O más arriba Más abajo Que si quiera A veces por las carreras No es que no Pero pues El chiste Que quede lo mejor posible Ok Trato de que A la misma altura Me queda la otra La dibujo Ahí va Siempre dibujo Una orillita Ajá Ajá Ahí voy engrosando Según sea el caso Hay veces que voy engrosando Una por arriba Y la otra por abajo Para que se emparejen Por eso las hago delgaditas Y empiezo a darle Empiezo a darle Ok La ceja De la señora Maribel Guardia Pues Es más dura Esa Que la de Ana Bárbara Y pues Es más oscura Pues de hecho Es negra Ajá Aquí está Aquí otra vez Ya me estoy tomando Tiempecito de más Acuérdense que Se supone que Andamos corriendo No debo de tomarme Tanto tiempo Pero pues Tampoco quiero que quede Mal hecho Que Ay no No me gustó No pues Por eso Yo un poquito Más de tiempo Ok Y si lo hacen Con un lápiz Así negro Cremoso Si les va a quedar Muy nice Ya que si Por angas o mangas Ven que están batallando Porque se les va a botar La ceja Pues nomás Hagan la silueta Así más o menos Y con delineador líquido Yo no debo de ponerme Delineador Pero Ya les había contado El delineador Supongamos que A ustedes no les agarra El lápiz bien Nomás la marca un poquito Y Esto me va a llevar Otro minutito Digamos más Porque Estoy Dándoles otro tip Esto normalmente Les digo que Pues no lo hago Porque no lo ocupo Pero es para que Si alguien batalla Se le está botando La ceja La cera O el pegamento Que se ponen Para taparse Nomás Dibujan la orillita De arriba Y la orillita De abajo Y de ahí Le hacen con el delineador De esta manera Y se les va a ver Bien bonita su ceja Ok Y ahorita al final Ya les digo Lo que les voy a hacer ahí Como que ya le voy a poner Sombra negra Pues también Si ponen el delineador negro Queda muy brilloso Luego tienen que ponerle Sombra negra Para que se vea Un poquito más natural Ok Agarramos el rubor La brochita del almond Y aquí Hago esto Y aquí una pequeña U Aquí difumino más Aquí un poquito menos Y hago lo mismo Del otro lado En campana bárbara Así Y para abajo Bueno aquí es para arriba Volteo la brochita Un poquito Para que se vea Ok Difumino un poquito Aunque sea el café ¿Se acuerdan Lo que les dije Que ahora para Maribel Pues tengo que Hacerme la frente Un poco más arriba Ay como batalla Para hacerme la frente Alta Miren 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 Ok Polvito Y hasta le puedo poner ahí Polvito más Claro Pero pues No era necesario Pero vamos a ponerle Para que la frente Se vea un poquito más alta Ok Entonces quedamos Que aquí Ya Le hice el café Aquí pues Va a ser el mismo Corte de cara No hay problema Aquí muy poquito Y ahora vamos con El colorcito ¿Cuál? El coral También del efema Ajá Yo pongo más acá Menos aquí Pero igual Ajá Me acuerdo de mi mamá Cuando andaba bien rápido Haciendo las cosas Y le digo Y andaba en caricaturas Regando la calle No hombre Me puse en caricaturas A bañarme Pararme corriendo Así Decime nosotros En caricatura Cuando Haciendo las cosas Rápido O lo más rápido Posible Ok La señora Maribel Tiene muy marcado Su Su pómulo Así es de que Vamos a ponerle Más blanco En esta parte de aquí Ajá Nada más En la pelotita Yes 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 Y le vamos a quitar El exceso De blanco Nada más Igual con tantito Coral Ajá Ok Ahí está Ajá Ok Tú y yo Tú y yo Tú y yo Tú y yo El duete con Joan Sebastián Que ya me ha tocado Hacerlo Ok Aquí voy a hacer un poquito Más alargada La ceja Que quede un poquito Más arribita Que me hubiera quedado Pues hubiera estado Muy nice Pero No pasa nada Es la ventaja De que Lleva la peluca Lleva fleco Ok Ahora voy a ponerle Un poquito negro Oh my goodness Aquí está la brochita Gureza Pero ahorita Busco la Delgada La sombra negra Contas Sombrita negra Hermosa Divina Adorada Idolatrada Aquí está Ahora busco La brochita Delgada No quiere aparecer Aquí está Ya la encontré Ok Aquí voy a formar El párpado Si ven ya ni siquiera Le estoy poniendo café Ya de un solo Me estoy yendo A lo negro Pero Ustedes pueden ponerle Cafecito Y después El negro Si es que están empezando Y no tienen tanta Experiencia Pero pues acuérdense Que le decimos Andamos Se supone que andamos A las carreras Se supone que tenemos Muy poquito tiempo Aquí voy a bajarme Un poquito Aquí también voy a bajarme Un poquito Le digo Cuando se supone Que estamos Ya en el show Y estamos De un numerito Al otro Dichosa las personas Que trabajan Como con Cuatro personas más O hasta cinco O cuando hay shows Que llevan un intermedio Musical Para que las personas Bailen Y ese relajo Y Ya viene La segunda parte El segundo show Así es muy padre Pero las que no Les digo Imagínense Que de repente Nos contratan Así en showcitos Particulares Y tenemos que andar A la corre y corre Aquí no estoy definiendo Mucho Lo que es el El párpado Pero Estoy a grandes rasgos Haciendo Lo más importante Del Ojo Me acuerda De la niña Ojo De los ángeles Saluditos Si la ven Por ahí Y voy a hacer Lo mismo Para que se vea Un poquito Más limpio Nada más La sombrita Esta que le digo Que es De Benay Luminor Luminor Bueno Ahí está Chequen Esa me gusta Mucho Dice LX1 Ice Como el hielo Chequen Andale Esa A mi me encanta Me encanta Que tan titititito Como les digo Y hace un parotote Y aquí Lo voy a poner En esta parte De aquí Para que se vea El ojo Más grande Para que el párpado Se vea más limpio Por lo negro Que le puse Y que va a quedar Obviamente sucio Se lo dejo así Porque andamos A las carreras La otra niña Ya terminó su número Y ahorita Está en el escenario La otra Chamaca Así es como Tenemos que pensar ¿Verdad? Ahora me faltan Los labios Oh my goodness Correle Venci Correle Correle El tiempo El tiempo El tiempo Nos alcanza Ok Para agarrar Un rosa Esta rosa Me encanta Y el labio de abajo Es carnoso Ok Ahí está Ahora se lo hago Un rasecito Hacia adentro Estoy difuminándole Hacia adentro Y ahora el de arriba Abre para conectar El de arriba Con el de abajo Y ahora el otro lado Y si me estoy tomando Más tiempo Del que es Pero les digo Porque no quiero Que quede tan peor Pero cuando Vamos corriendo Pues así les digo Lo más esencial Nos tenemos que hacer Ok Labial rosa Y ya sea que lo deje Nada más Así Pero si me queda Tiempo Le pongo este De Jordana El candy Es coto candy A ver si ve Ahí está Ese es el color Y el rosa Aquí está Es ice princess Creo que ahí está Ok Esa rosita Esa que a mí me encanta Es mi favorito Se puede decir De una pasadita Del gloss No sé como lo digan En México En los países así Centro, Sudamérica, Europa Y todos los demás Que nos están viendo Ok Obviamente se van a poner Su La media Que se usa Para aquí Pero debe ser La negra Porque ahora vamos Y con Peluca negra ¿Dónde está la peluca? ¿Dónde está? Porque pues no hace ratito Andaba de Maribel Y la aventé Nomás para ponerme La de Maribel Guardia Perdón Aventé la de Maribel Guardia Para ponerme La de Ana Bárbara Bueno Ahora ocupo La de Maribel Porque Ya me cambié De Ana Bárbara A Maribel Guardia Ok Se supone que ya tienen La media puesta Se arreglan el flequito Se ponen sus vaipines Un poquito más de frente Como le digo La señora Maribel Guardia Tiene más frente Y ahí ya Así de cada Cada quien Y miren ¿Qué tal? Las encinas Debe de ser Como dicen por ahí Así meramente Bueno Lo que les decía Así pueden salir Al escenario Pues total Los van a ver De lejitos Pero les dije Que les iba a hacer Algo con la sombra negra En las cejas Obviamente Miren Esa que me la marqué Así rapidito Con puro lápiz Así puede quedar O le pueden poner Sombra negra Para que Resalte un poquito Más Que no quede tan opaca Ahí está Y del otro lado Vamos a hacer Lo opuesto O sea Lo mismo Pero para que sea Un efecto opuesto Aquí estaba muy opaca La hicimos más oscura Y esta Está oscura Pero está brillosa Y obviamente No debe de haber Cejas brillosas Le vamos a poner Sombra negra Para quitarle Lo brilloso Nada más Ahí está Esta queda un poquito Más marcadita Que esta Pero porque usé Dos técnicas diferentes Ustedes cuando Escojan cualquiera De las técnicas Les va a quedar igual O las dos así Como esta Las dos O como esta Las dos Así que No va a haber Diferencia alguna Ok Bueno pues Ahí quedó Ya ahorita me estoy excediendo Porque Miren ya sabes Vamos 18 minutos Ya esto nada más Es como consejitos extras Realmente esto Ya no se ocuparía Hacerlo Le digo porque Las van a ver así En un escenario De lejitos Ya pero si les queda Tiempo Y quieren verse más Nada Pues les digo Se pueden retocar Así cositas Que digo Me falta tantito aquí Tantito allá Que si le pongo Más una lecita Que si le hago más En el pómulo Ustedes van a ir escogiendo Que es lo que Les puedan Puedan hacer Para que su maquillaje Quede más bonito Aunque sea Así de Rapid Bueno chicas pues Chicas y chicos Ahí quedó El maquillaje De la señora Ana Bárbara A la señora Maribel Guarda Ahí Tarraca 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 Tan 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 Ahí está Porque de la caña Se hace el guard Que caramba Thank you Besotote Nos vemos prontito Bye bye Tururu Yujuyuju Y ando contenta Bueno traigo mucha pila todavía Y eso que son Déjenme ver Que horas son Las 4 de la mañana Con 7 minutos Voy a editar Claro que no Ahorita nada más Voy a pasarla A la computadora Como el otro Me desmaquillo Y no sé A lo mejor me voy a dar Un bañito Por ahí Bien padre Y así Para dormir Bien rico Bien rico Bien limpiecita Ya mañana Que me levante Desayuno Y edito uno De los dos Y lo comparto Obviamente Hace primero El de Maribel A Ana Bárbara Y ya después Comparto el de Ana Bárbara A Maribel Guarda Ok Ahora si me vuelvo A despedir Y Besitos Bye bye Tururu Subtitulado